¿Cómo aparecen? Palabras de agradecimiento y lo escuchan en www.tradio.cl Bueno, primero que darle las gracias por esta motivación que ustedes nos dan a nosotras las fans Única Radio, como bien dicho, para poder ser connotadas como fans y el trabajo que tiene Ardo de ser fan de cualquier artista el hecho de estar siempre en las competencias, estar trabajando en las redes sociales estar en votaciones y esto es un encanto o sea, esto a nosotros nos motiva a seguir luchando por nuestro artista Muchas gracias Chiquillo por ser la radio oficial de las fanaticas Un aplauso Un saludo a todas las chicas de Calipso Son muchas, hay muchas acá ahora Bueno, y están abiertas, leyendo las redes sociales, también están muchas conectadas Así que un saludo y un besito a toda la gente que está en www.tradio.cl y la que está en el Twitter Les digo muchos saludos a uno Son de 9000 y dicen felicidades chicas de Calipso, Chile Alicia Arena dice congratulations ¡Ay, gracias! Loena Espinosa dice no se escucha, ahora se escucha ¡Los valores! Yovanka Guerra, saludos también Y mucha gente está saludando por el www.tradio.cl y por el Facebook Live Sigan disfrutando y ya vienen dos categorías más ¿Cuáles son las categorías que vienen, Marcela? Viene Artista Chileno del Año ¿Artista Chileno del Año? Y viene Concierto del Año Así que sigan disfrutando y ya lo vemos con Fanaticada 2016 A verla Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Buen día Escazar todo el vagado del ruiz Salta las murallas de Cartagena Solo por ti, mi nena Pero me niego, valió la pena Que si valió la pena Para robar tu beso que me muere San Juan